En la que nos hemos dado cuenta, sentimos que el volante prácticamente está totalmente liviano, como si el coche estuviera en el aire. No es el momento de hacer experimentos de mover el volante. Sigamos con el volante totalmente recto y no pisemos el freno hasta que el coche vuelva a tomar agarre. Si nos sucede una curva, todavía hay que tener los nervios más contenidos porque nos vemos ir, nos vemos ir, nos vemos ir, nos vemos ir y nos vamos y a lo mejor el accidente sucede. Pero no debemos hacer otra cosa, no pisemos el freno. Si pisamos el freno en ese momento lo que hacemos es acelerar todavía más la desviación que tiene el coche en ese momento, el deslizamiento incontrolado. Con lo cual, no pisemos el freno, esperemos salir de esa balsa de agua y volver a tener agarre para ya volver a tomar el control sobre el vehículo. Así que ya lo sabéis, como siempre, llevad a una conducción saludable y sostenible y muy especialmente en los días lluviosos como el de hoy, ser más prudentes. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!